La prestigiosa cadena hotelera Palace Resorts sigue alumbrando el firmamento del Caribe mexicano con grandes luminarias, ya que no satisfechos con el gran éxito obtenido luego del concierto del astro boricua Ricky Martin, celebrarán San Valentín con la presentación de la legendaria banda de rock Chicago, este 14 y 15 de febrero en el Moon Palace. La banda es conocida por ser la más exitosa en términos comerciales de lo que en su momento se denominaron The Big Rock Band. Su historia se remonta hasta el año de 1967 cuando la banda se fundó en la ciudad que lleva su mismo nombre, siendo su primera presentación al público en 1969 bajo el nombre original de la banda The Chicago Transit Authority, mismo que después tuvieron que recortar por problemas con la autoridad de transporte público de esta ciudad. Esta banda ganadora del Grammy no solo ha trascendido en el mundo de la música por su calidad artística, sino porque además siempre está a la vanguardia ofreciendo nuevas cosas a sus seguidores en cada una de sus presentaciones, como la que tendremos oportunidad de disfrutar gracias a Palace Resorts.